Seguidores de CNC Noticias, Valledupar, bienvenidos a un nuevo clip informativo. Hoy lunes 27 de enero, regresaron a clase los estudiantes de los colegios públicos. Aquí en Valledupar, la fuerza pública y la administración municipal lo recibieron. Esto va a ser un acompañamiento que la institución va a realizar a través de tres programas principalmente encaminados a la prevención del consumo de estupefacientes, encaminados también a lo que son los delitos sexuales y todo lo que hemos visto últimamente también relacionado con el bullying que se le da a los niños o bien sea al interior del colegio o prepararlos a través de sus familias también fuera de ellos. El abogado de Gonzalo Gómez, quien fue aspirante a la dirección de Corpo Cesar, demandó la elección del actual director de la corporación, John Valle. El abogado Gonzalo Ramos argumentó por qué demandó la elección de John Valle. Uno sería por vicio de procedimiento y el otro por no cumplir los requisitos para ser elegido. Quien también vive en una situación parecida es la actual rectora de la Universidad Popular del Cesar, Darlene Guevara, a quien el Consejo de Estado le admitió la demanda contra su elección. El ciudadano Carlos Andrés Moreno Franco presentó a nombre propio control de nulidad electoral, el cual busca tumbar la elección de la actual rectora para el periodo 2019-2023. El Valledupar Football Club cerró su pretemporada con una derrota frente al Unión Magdalena. Preocupa la falta de gol. Hay preocupación hoy, el hoy es preocupación por lo que pasó hoy aquí en el estadio, pero venimos de tres partidos amistosos más donde el grupo que venía actuando como principal venía desarrollando muy bien el trabajo desde todo punto de vista, entonces seguramente esto va a servir para que se toquen, vamos a ajustar, vamos a trabajar desde todo punto de vista. Es mover bien las fichas, vuelvo y reitero, el segundo tiempo me mostró que hay jugadores que tienen deseos de estar y que tienen la capacidad de más. Durante el fin de semana se registraron varios hechos de sangre en todo el departamento del Cesar. Uno de ellos ocurrió aquí la madrugada de este lunes, después de que un primo de Caled Morales fuera asesinado con arma de fuego. El mototaxista Kevin Zuleta Troya, de 26 años, sobrino de Nevis Troya, madre de Caled, fue atacado en repetidas oportunidades por desconocidos justamente en la carrera 12 con calle 12 del barrio San Joaquín. El joven fue auxiliado y trasladado a un centro médico donde falleció. Con su parte en Manaure, un venezolano quien respondía al nombre de Baime Pérez Rós, de 37 años, fue asesinado con arma blanca en medio de una riña. El presunto agresor, identificado como Luis Chiquillo, fue capturado minutos después por la policía y en audiencia un juez lo envió a la cárcel. También en Manaure, en medio de un procedimiento policial, fue atacado con arma de fuego un uniformado de nombre Juan Epiayú. El policía fue atendido en una clínica de Valledupar por las heridas recibidas en pie izquierdo y en brazo derecho. En La Paz, murió producto de impactos de arma de fuego Martín Gómez Salazar cuando caminaba por el barrio Las Tablitas. En Pelaya fue acribillado de varios disparos Paulo González Guerrero, conocido como Chichito. Entre tanto, en el corregimiento de Caracolicito, jurisdicción del Copey, fue asesinado a balas Franquiros Criado, mientras se encontraba dialogando con unos amigos en las afueras de su vivienda. Este hombre tenía anotaciones por hurto. En visita en Valledupar, el senador Jorge Robledo, que también es candidato a la presidencia de la República, invitó a unir fuerzas a los movimientos políticos que no están de acuerdo con el gobierno Duque Uribe. Pero estamos luchando es por cambiar, y no se puede cambiar, si no nos unimos. Todos los sectores de gobierno de este país, en una unidad que nunca se ha soñado, si quiere, para poder desarrollar la fuerza política suficiente, para vencer a las fuerzas retardatarias, y no solo vencer a las fuerzas retardatarias, poder gobernar en el proceso de transformación. En la Plaza Alfonso López, habitantes de las invasiones Guasimales, Altos de Pimienta, Brisas de la Popa y Bello Horizonte, protestan por desalojo ordenado por la Alcaldía en cumplimiento de una sentencia judicial.